Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal, Paz de Rafael Amaya. Hoy con un super contenido, donde te estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 8. ¡No te lo pierdas! Le dije que tengo bien claras mis prioridades, que somos tú y yo. En su etapa final, quiero a Aurelio Casillas, muerto. El Señor de los Cielos, mañana a las 9. ¡Ocho centro! Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal, Paz de Rafael Amaya. Hoy con un super contenido, donde te estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo de tu super telenovela, El Señor de los Cielos 8, en esta etapa final. Donde ahora veremos que la familia de los Casillas tiene un fiestón armado. Y es que ahora, estos no saben de que Fernando y Julio tienen el plan perfecto para acabar de una vez y por todas con todos los Casillas. Al tenerlos a estos reunidos en una fiesta privada, a lo que ahora Julio le ha dado la luz verde a Fernando para que acabe automáticamente con los Casillas, a lo que Fernando le ha dado la organización completa a Bernardo para que éste pueda acabar con los Casillas e irse y sorprenderlo en esta etapa final. A lo que los Casillas ahora han encontrado un poco de respiro, pero Fernando se desespera y llama ahora a Rutila. Y Rutila le contesta de que ésta está muy estable con el Super Javi y que ésta lo ama. A lo que ahora éste se siente ofendido por todo lo que ha pasado. Y ahora se ha puesto para acabar con el resto de los Casillas. Y es que éste se unirá con Tracy Lobo para poderle dar la batalla a los Casillas. Y ver qué es lo que pasa en esta etapa final. ¡No te la pierdas! ¡Te invito a que te suscribas, a que actives la campana de notificaciones, nos dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido! ¡Hasta la próxima amigos!